Es la fuerza maligna la que te perturba, no le hagas caso señor, es la maldita de ella la que te está soprando al oído, bebe, bebe, pero tú tienes que contestarle, no quiero beber, no quiero beber, y ya verás como te deja en paz. Seguramente que en la calamocha no oyes más que un ruido, tru 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 tru, que caso es tuyo señoría, más te valdría echarte a dormir, será mejor a que te estés ahí en medio de la taberna como un espantapájaros, esto no es una huerta, cállate, nadie te pregunta a ti nada, burro, habla si quieres, pero ten cuidado con lo que dices. ¿Cuántos como tú andan vagabundeando por el camino real? Y sobre eso de llamarme burro, ya verás lo que es bueno cuando te dé una paliza que te haga aullar más que el viento. El burro lo serás tú. Basura. ¡Más que Zopenco! Puede que el viejo esté rezando y entregando su alma a Dios, y estos escandalosos aquí, con esas palabras, sinvergüenzas. Tú sí que eres troncho. Si es a una taberna donde vienes a parar, no nos vengas con lloriqueos. En las tabernas las costumbres son de taberna. ¿Qué haría yo? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo lograr que lo entienda? ¿Qué clase de elocuencia hay que emplear con él? Se me coagula la sangre en el pecho, tío tijón, tío tijón. Me da unos tiroles la pierna que me parece tener dentro una bala de fuego. Peregrinita, madrecita, ¿qué quieres, padrecito? ¿Quién llora ahí? El caballero. Peregrinita, pide al caballero que vierta también por mí una lágrima, para que alcance a morir en bolonda. La oración acompañada de lágrimas es la más meritoria. No estoy rezando, abuelo, esto no son lágrimas, es mi propio jugo. Tengo el alma tan oprimida que se le escapa el jugo, el jugo, solo que no podéis comprenderlo. Tu mente obstusa no puede comprenderlo, abuelo. ¿Y sabes tú dónde encontrar las claras? Claras, ¿claras, abuelo? Ay, esas sí que me comprenderían. Pues las hay, querido. La de los santos es clara. Ellos comprenden todas las penas. No tiene uno que contárselas. Comprenden sin palabras. Te miran a los ojos y comprenden. Y entonces tú sientes un consuelo, como si las penas no hubieran existido nunca. ¿Acaso tú has visto a los santos? Me ha ocurrido verlos, muchacho. En la tierra hay toda clase de gentes. Hay muchos pecadores, pero también hay servidores de Dios. No comprendo nada. Para seguir una conversación hay que entenderla. ¿Y acaso tengo yo ahora juicio? Lo que tengo es instinto. ¡Sed! Tijón, toma el abrigo. ¿Comprendes? El abrigo. ¿Y qué llevas debajo? Vas desnudo. No te lo quites. No lo cogeré. No quiero echar un pecado sobre mi alma. No quiero echar un pecado sobre mi alma.